Un saludo muy muy especial para todas las personas que nos están escuchando en este momento y nos están viendo. Mi nombre es Marisela Valencia y el mío Tatiana Arias. Somos docentes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Bueno, te recomendamos a continuación tengas lápiz y papel. Para hoy tendremos el siguiente tema, ¿qué son las habilidades blandas? ¿Te imaginas Tatiana, un periodista que entra en pánico cuando esté hablando en público o un maestro que no trabaja en equipo o un administrador que no pueda expresar libremente sus ideas? Las habilidades blandas nos permiten relacionarnos con todas las personas, trabajar en equipo aún estando en proyectos fuera y cumplir todos los objetivos. En la actualidad estas habilidades nos permiten unir fuerzas para que en Guatapé y en el mundo entero mejoremos nuestra calidad humana y todos juntos podamos conseguir nuestras metas y podamos adquirir nuestros sueños. Nos brinda la oportunidad y la capacidad de adaptarnos a las condiciones que tenemos en el ambiente. A continuación vamos a dar un repaso a las habilidades blandas más importantes. Asertividad en las relaciones, la comunicación, el trabajo en equipo, la tolerancia a la presión, la creatividad, la capacidad para resolver problemas y muy importante la adaptación al cambio. A continuación les vamos a dar algunos tips que nos servirán para trabajar en casa las habilidades blandas. Primer tip, reconozcamos cuáles de estas habilidades tenemos algunas falencias y empecemos desde ya a realizar acciones muy propositivas que nos ayuden a mejorarla. Tengamos una actitud positiva ante los cambios, démonos nuevas oportunidades, estemos unidos con nuestras familias, aprovechemos a nuestros maestros y pidámosles sus asesorías. Escucha atentamente a los integrantes de tu familia, lee bien los chats de los grupos, lee muy bien la información de los blogs, lee muy bien las guías que vas a tener en tu casa. De esta manera vas a procesar la información y vas a poder ayudar a otros. No permitas los cambios de rutina, haz las cosas a tiempo, no te dejes para última hora, si tienes mayor tiempo vas a tener más oportunidades de hacer las cosas en tiempo libre y tener tiempo para ti. Cuando una de estas estrategias falle, no te preocupes, no nos frustremos. Recuerda, de los errores siempre, siempre, siempre se aprende. Y por último, quiero decirte, apoyémonos en la tecnología, pero hagámoslo de una manera técnica, hagámoslo de una manera colaborativa para que podamos tener un buen proceso y un buen final de cada una de las actividades que vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a cambiar de actividad, no menos importante de lo que estábamos haciendo. Los invito a que se sumerjan en el maravilloso mundo de los cuentos y escuchemos con mucha atención esta lectura, que de seguro les va a encantar. A continuación, el cuento La increíble lluvia negra, de un escritor infantil, Pedro Pablo Sacristán, supremamente recomendado. Gustavo Gruñetas nunca estaba contento con nada. Tenía muchos amigos y unos papás que le querían con locura, pero él solo se fijaba en lo que no tenía y lo que estaba mal. Si le regalaban un carro, era demasiado grande o demasiado lento. Si visitaba el zoológico, volvía triste porque no le habían dado de comer a los leones. Y si jugaba al fútbol con sus amigos, protestaba porque eran muchos para un solo balón. Pero no contaba Gustavo con Jocosilla, la nube bromista. Un día que paseaba por allí cerca, la nube escuchó las propuestas de Gustavo y corrió a verle. Y según llegó, se puso sobre su cabeza, comenzó a descargar una espesa lluvia negra. Era su broma favorita para los niños gruñones. A Gustavo, aquello no le gustó nada. Protestó aún mucho más y se enfadó incluso más cuando vio que la nube estaba donde fuera, porque la nube y su lluvia negra le perseguían. Y así estuvo casi una semana sin poder escapar de la nube y cada vez más, más enfadado. Gustavo tenía una amiguita, una niña alegre, dulce, bondadosa, llamada Alegrita, que fue la única que quiso acompañarle aquellos días porque los demás se apartaban por miedo a mojarse y acabar totalmente negros. Y un día Gustavo estaba ya cansado de la nube. Le dijo, ¿por qué no te animas? Deberías darte cuenta de que eres el único niño que tiene una nube para él. Y encima llueve agua negra. Podríamos jugar a hacer cosas divertidas con la nube, ¿no te parece? Como Alegrita era su única compañía, no quería que se fuera. Gustavo aceptó de muy mala gana. Alegrita le llevó hasta la piscina y allí le dejó hasta que toda el agua se volvió negra. Entonces, jugando al escondite, aún a regañadientes, Gustavo tuvo que reconocer que había sido muy divertido. Pero más divertido aún fue jugar a mojar gatos. Gustavo corría junto a ellos y en cuanto sentía el agua, daban unos saltos increíbles. Huían de allí a todo correr, haciendo gestos divertidísimos. En muy poco tiempo, todos los niños del pueblo estaban con Gustavo proponiendo, inventando nuevos juegos para la nube. Por primera vez, Gustavo empezó a ver el lado bueno de las cosas, incluso de las que al principio parecían del todo malas. Entonces, la nube jocosilla pensó en despedirse e ir con otros niños. Pero antes de abandonar a Gustavo, le regaló dos días enteros de lluvias de colores, con las que inventaron los juegos más brillantes y divertidos. Cuando desapareció, Gustavo ya no protestó. Esta vez sabía fijarse en las cosas buenas y se alegró mucho porque por fin estaba seco y podía volver a jugar a muchas cosas. Hoy este cuento nos deja una enseñanza. Primero, nos habla del optimismo. Segundo, nos enseña a que las cosas buenas y las malas se pueden mezclar. Las cosas buenas siempre nos van a dejar un mensaje y las cosas malas nos van a dar un aprendizaje. En este momento, nosotros pensamos que lo que nos está pasando es malo y por eso tenemos que buscarle una manera de aprender. Nuestro mensaje de hoy es que los niños, a través de todas las actividades que van a hacer en casa, aprovechen, aprendamos y tengamos nuevas oportunidades. En la partecita de acá, nosotros les vamos a dejar unos links con algunas recomendaciones de cuentos y de actividades que pueden hacer en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, para finalizar, todos los niños y las niñas vamos a estar muy animados plasmando en una hoja de papel el dibujo del cuento que les acabamos de compartir. Vamos a hacer allí el dibujo y en la parte de abajo van a poner un mensaje, el mensaje que les haya dejado. Y acá abajito va a aparecer un teléfono que es un WhatsApp para que los niños que puedan y las niñas que puedan manden allí la fotito y los vamos a estar observando y vamos a estar muy contentos de recibir esa fotito por parte de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Los esperamos en una próxima oportunidad. Estamos muy contentos de haber llegado a sus hogares con estos mensajes. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.